¡Soy el Channel! Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. 5, 4, 3, 2. 1, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Falta tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. ¡Atención que ya le pegó! Salinas, intenta un páser vacío. Salinas, no puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. El juez invalida la jugada, instancias de línea, posición fuera de juego. Lucha por no perderla. Balón largo por arriba. Pasó muy bien. Atención que puede convertir para el arco. ¡Qué impacto! Brillante el arquero, espectacular. Esta no es una tajada cualquiera. ¡Va con el cabezazo! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Va con el cabezazo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Va con el cabezazo! ¡Es un pase que rompe la defensa! Polo ataca por la banda derecha. A ver si se mete alguien por el medio. ¡Atención! Así viene el centro. Se la saca de encima. Márquez. ¡Mira el reloj y marca que marca, amigos, del fútbol que se ha terminado la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. ¡Atención! 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 Márquez Abre muy bien la defensa Camino el gol, Camino la gloria Se mete en el área Pegó el palo Corso la tira lejos de su campo Se lanzan con todo en la contra La juega profunda La juega por el medio Le va a pegar Bien el arquero, fenomenal Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Lo veníamos anunciando Así está el cambio Qué bien se le va La pelota milagrosamente No ingresa Por poco estábamos hablando De un terrible golazo Márquez No, no La jugada queda a la nada No se gana el área Hay que buscar por otro lado Gran pase a través de la defensa El defensor se asuma al ataque Y se ofrece como pase Qué buena pelota le pusieron Con todo abajo Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo La juega bien hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Está habilitado Le pega desde ahí El remate Pegó el palo Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol de cara a lo que queda del partido enorme panorama con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarla adentro estupenda reacción para buscar ese rebote estuvo atento y no se desatendió de la jugada se viene el cambio nomás si, hay una modificación en el equipo estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha el partido está 1 a 0 insistieron insistieron y obtuvieron su recompensa ahora es momento de cuidarla abre muy bien la defensa con este pase quedó solo va a enfrentar al arquero ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! se da el gol de la tranquilidad le saca dos goles de distancia Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Tienen el triunfo asegurado ¿Qué quieren que les diga? Para mí esta historia parece sentenciada Así gana el balón, con inteligencia Intercepta justo ese balón Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido, el árbitro decide finalizar el partido final del juego Alegría, emoción, luego de un partido muy difícil Han logrado una enorme victoria Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra Manteniéndose en nivel, va a ser muy difícil ganarles Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quienes habla Rodolfo de Paoli y mi compañero de siempre El señor Diego La Torre